Secretario de Estado de Medio Ambiente, altos cargos del Ministerio, directora de la Fundación Biodiversidad, a los miembros del jurado y a todos muy buenas tardes. Es muy grato para mí dedicar este acto hoy aquí en el Ministerio a personas que sois los verdaderos protagonistas de la apuesta por una economía verde. Personas que con sus iniciativas empresariales demuestran que la construcción de un modelo de desarrollo sostenible asentado en el uso más eficiente de nuestros recursos naturales no tiene que esperar al futuro porque hoy lo vemos, hoy es el presente y que sois todos el mejor ejemplo de que España cuenta con un capital humano de enorme valor para hacer del emprendimiento verde una oportunidad de generación de riqueza y de generación de empleo. La protección del medioambiente puede y debe ir de la mano del desarrollo económico y social. Hay una dependencia mutua entre las perspectivas de crecimiento económico y la disponibilidad de los recursos y servicios que proporciona el medioambiente. Debemos trabajar para que la integración efectiva de ambos aspectos sirva para garantizar el bienestar social a medio y largo plazo. Se trata sin ninguna duda de uno de los mayores retos que tenemos por delante en la Unión Europea, bueno, que tiene por delante nuestro planeta y para lograrlo contamos con herramientas como la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, ahora sí dentro de nuestro entorno que es la Unión Europea, o el nuevo marco sobre energía y clima hasta 2030 que nos comprometen a todos los Estados miembros, a los 28, a impulsar una economía baja en carbono asumiendo objetivos ambiciosos al mismo tiempo en materia de crecimiento sostenible y en este terreno estos objetivos España no los va a dejar atrás. Desde el inicio de la legislatura hemos impulsado muchas actuaciones para lograr una reducción efectiva de las emisiones de gases efecto invernadero aquí en nuestro país que se produzcan en España y que constituyan en España la base de un modelo de crecimiento sostenible capaz de generar empleo y empleo de calidad. Con este objetivo se pusieron en marcha los proyectos Clima, hemos lanzado varias ediciones de los planes de impulso al medio ambiente y hemos impulsado la iniciativa Huella de Carbono y hemos también presentado una hoja de ruta para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones en los sectores difusos con el horizonte 2020 y tenemos todavía que hacer muchos esfuerzos para modificar nuestros modelos productivos y energéticos y también para modificar nuestros patrones de consumo porque tenemos todos la responsabilidad de proteger el medio ambiente de manera eficaz y al mismo tiempo estamos obligados a ser más competitivos, a crecer y a crear empleo. Esta es la ecuación que entre todos debemos resolver y todo ello contribuyendo o con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas. En este camino la innovación y el emprendimiento son sin ninguna duda el motor imprescindible que todos necesitamos y por ello el gobierno ha impulsado medidas como la ley de emprendedores y su internacionalización o la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 pero necesitamos sobre todo al final lo más importante profesionales con iniciativa capaces de captar las oportunidades de negocio que ofrece la economía verde profesionales capaces de diseñar soluciones sostenibles que benefician a todos. El medio ambiente, su cuidado, su preservación engloba un conjunto de actividades rentables en expansión y con gran potencial de creación de empleo. Y esto lo avalan las organizaciones como el programa nacional de Naciones Unidas para el medio ambiente, la Comisión Europea o la propia organización internacional del trabajo que estima que un modelo económico bajo en carbono a escala global podrá generar 60 millones de empleos adicionales en las próximas décadas. Y en España tenemos ejemplos que lo confirman. El programa Emplea Verde puesto en marcha por el Ministerio y cofinanciado por el Fondo Social Europeo ha permitido hasta la fecha el desarrollo de más de 250 proyectos y la colaboración con cerca de 500 organizaciones gracias a un presupuesto total de 42 millones de euros. El pasado mes de mayo yo tuve la oportunidad de presentar 35 acuerdos de colaboración para el fomento del empleo y las empresas verdes a través de los cuales se han puesto en marcha proyectos por valor de casi 2 millones de euros. Y hoy hemos entregado la segunda edición de los premios Red Emprende Verde. Una red impulsada por la Fundación Biodiversidad que ya cuenta con más de 6.300 miembros repartidos por toda España. Su objetivo es apoyar a emprendedores y fomentar la creación, consolidación y crecimiento de empresas o de nuevas líneas de negocios en actividades siempre vinculadas con el medioambiente. La primera convocatoria de estos galardones con los que queremos ayudar a crear y consolidar nuevas empresas verdes tuvo lugar en el año 2012. En esta edición, 2014, se han presentado 265 candidaturas, un 40% más que en la anterior. Y esto lo que nos demuestra es que cada vez son más quienes se suman a la apuesta de la economía sostenible, a la ecoinnovación, a la conservación de la biodiversidad, apartando además soluciones efectivas que dan respuestas a los retos a los cuales se enfrenta el conjunto de la sociedad. Es el caso de los cinco premiados, de captador aerotérmico, solar, de Pecocos, Blue Move Car Shading, Cartoon Lab y la Pina. Además, en ámbitos de actividad muy diversos, desde la utilización de energía a partir de recursos renovables hasta la búsqueda de soluciones alternativas a la cosmética industrial, incorporando componentes ecológicos y saludables, desde el fomento de la economía colaborativa y la mejora de la movilidad sostenible en la ciudad, hasta el desarrollo de productos versátiles, reutilizables y reciclables con grandes posibilidades de internacionalización, pasando por el impulso al desarrollo rural a través de un negocio replicable, como hemos visto, como se han ofrecido la propia empresa, como es la gestión de pequeños montes privados con un impacto positivo sobre la biodiversidad, que por cierto, pues en breve el ministerio presentará una modificación de la ley de Montes que va dirigida a ayudar y a dar marco jurídico a proyectos como este que hoy hemos premiado. Tanto ellos como los nueve reconocidos con mención especial y los 35 prefinalistas son todo un ejemplo a seguir. Mi más cordial enhorabuena, mi agradecimiento por contribuir con vuestro trabajo, con vuestra ilusión, sobre todo, a un modelo económico social más sostenible. Os deseo los mayores éxitos en vuestra aventura empresarial, una aventura en la cual, no tengáis ninguna duda, seguiréis contando con todo nuestro apoyo, ya sea mediante programas específicos de acompañamiento a emprendedores o empresas en marcha o a través de los foros, del foro de inversión verde. Y animo a todos los emprendedores que nos acompañan, premiados o no. Y a los más de los 6.300 que forman parte de esta red emprendedores a seguir apostando por esta gran, grandísima causa en beneficio propio y en beneficio del conjunto de la sociedad, que es la generación de riqueza y de empleo, cuidando el medio ambiente, cuidando nuestro bienestar y, como muy bien se ha dicho, cuidando la salud de todos y cada uno. Muchas gracias.